Bueno, buenos días, muchas gracias por acercarse y poder seguir difundiendo un poco lo que venimos haciendo desde la Dirección de Deportes. Y bueno, en esta oportunidad comentarles un poco lo que es torneos bonaerenses, Juegos bonaerenses, esa es la denominación de este año. Y contarles que estamos en un pleno proceso de inscripción. Bueno, hace aproximadamente unos 10 días tuvimos una reunión con la parte escolar, o sea, con todo lo que es educación, brindándoles a los profesores de Educación Física toda la información necesaria para que vayan inscribiendo a los chicos. Lamentablemente nos bajó el programa muy sobre la fecha y tenemos tiempos muy acotados en cuanto a lo que es inscripción. La inscripción termina el 30 de abril. Hasta el 30 de abril tenemos tiempo para inscribirse en los diferentes deportes que vienen predispuestos desde el programa Juegos bonaerenses. Básicamente los juegos se han mantenido, no ha habido grandes modificaciones, los deportes son los mismos. A modo de ejemplo tenemos ajedrez, atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol, gimnasia, handball, hockey, natación. Este año se agrega patín artístico, rugby, tenis de mesa y voleibol. En las diferentes categorías, modalidades, federados, no federados, libres, bueno, es grande el abanico. Y como novedad, este año se agregan actividades, deportes organizados directamente por federaciones. Han bajado algunos deportes por ahí medios o poco practicados en nuestro ámbito, pero bueno, por ejemplo los chicos de skate se acercaron al otro día porque ahí va a haber competencia de skate y que va a tener su consecución lógica hasta terminar en los Juegos Evita. Hay muchos deportes que clasifican a los Juegos Nacionales Evita y el skate es uno. Eso se maneja directamente a través de las federaciones. Cada federación arma un cronograma, tiene categorías diferentes, por eso hay que ver en cuanto, si por ejemplo los chicos de skate se nos acercaron y están interesados, bueno, ya estamos, ya averiguamos todo y le vamos a tener listos a los pibes para que vengan y se informen de cómo es la cosa. Así pasa lo mismo con boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, gimnasia rítmica, judo, karate, lucha, pesas, surf, taekwondo y tiro. Todas esas actividades van por fuera de lo que es Torreos bonaerenses, pero están dentro del programa, no están organizados ni por la Dirección de Deportes ni por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia. Lo organiza cada federación, pero la etapa local nos corresponde a nosotros estar organizándolo en el caso de que surgiera la posibilidad. Como les comenté, los plazos de inscripción son hasta el 30, a partir del 3 de mayo, creo que es lunes, durante mayo y junio va a ser todo lo que es etapa local, y a partir de julio, agosto y septiembre, las etapas regional e interregional. Para terminar, en octubre, del 3 al 7 de octubre, la final provincial del Mar del Plata como todos los años. La estructura no se ha modificado, los coordinadores, el programa maneja a la misma gente que vino manejándolo hasta ahora, no hay mucha novedad con respecto a eso. Así que bueno, los que estén interesados, los esperamos en nuestra nueva casa. Podemos hoy decirles que ya estamos en lo que era el edificio de Criaba en su momento, en la avenida Hipólito Yorigo y Niza Luis. Desde la semana pasada ya estamos ahí como Dirección de Deportes, así que los que necesiten información, los que quieran inscribirse, los que necesiten una playilla para X cosa, los esperamos por ahí, siempre en el horario de la mañana, van a encontrar a él.